Algunos plateístas perdían la paciencia y hasta con sus propios jugadores. La Liga Elías Gómez y es el arranque nomás. Prepárense, enseguida Jara. Tranquilo que hay para todos. Se pase para Romero que no puede controlar. Con ustedes el capitán de Vélez. También reparte para él. Hasta aquí el árbitro venía impune, pero... Romero y otra gran respuesta de Infrán. Como si fuese fácil. Una exigencia que no la soporta ni el Manchester City. Pero había munición gruesa para todos. 40 minutos. Síganlo el 31 de Fortina. El patacastro lo marca bien el centro y a guardar. Y ahora sí nos animamos a darnos vuelta y a conocer al exigente plateísta que... Al fin celebra y no se queja. 7 minutos a seguir al 20 que se eleva. Y el Lobo lo empata en su primera chance. Jonathan Cabral, el autor. Y el plateísta que vuelve a amargarse. ¡Mira, quiero la mierda! Centro del Chiqui Bonsat. Aparece Tiago Fernández que rechaza en vez de meterla... ¡Aquí al arco, vamos! Ya estaba fónico el señor. Minutos finales. Le pifia a Tiago Bonsat para el latigazo. Y la pelota 3 metros arriba del arco. Y se enojan más plateístas. ¡Mira, no hay que meter! ¡Mira, no hay que meter! Saca el remate, el rebote. Llega Piscini y Ray Hilfer esta vez dice... ¡Penal! ¡Locura total en lineas! ¡Mira, no hay que meter! Esto es fútbol en su máxima expresión. De la bronca a la emoción, al llanto, al desahogo. Todo en cuestión de segundos. ¡No se lo ha jugado! ¡No otro minuto, pelotudo ahora! Así terminó la noche en Liniers y al final, como corresponde, es con los plateístas. Le daste apólico, no sé si de lo que puteaste o de lo que... De las dos cosas. Pero en un momento no dejaron un título con cabeza, le dieron a todos. A todos. Pasa ya que ganemos y no jugamos nada. ¿Usted también insultó? No, a él. Ah, era el otro. Era el otro, Liniers. No, yo no puteía. No, no, no. No, 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 no.